Pues esto está, vamos a hacernos a Rodri Venga, ¿qué nos piden? ¿Una plantilla 84 y una 83? Bueno, bueno, con todo lo que nos ha salido ahora creo que tengo suficiente para meterlo A ver Vamos a meter aquí oros Y esta era la plantilla 84, ¿no? Pues venga, este pa' dentro, tu pa' dentro He cogido mucho 85, creo Habrá una mejora, ¿cómo que habrá una mejora? ¿De qué? Yo la 2, JD, recomiendo ¿Cómo que habrá una mejora? ¿Cuánta belleza, Dios mío? Muchas gracias, charra Ah, ahora voy, ahora voy Vale, vamos a intentar quitar media Bien Me sirve todo esto ¿Se podría quitar más? No Vale, pues se queda así Vale, la primera plantilla de Rodrigo la tenemos completada Abro el sobre, me va a dar caminante Ni panel ¿Tú piensas que va a ganar? Game, Ferran, el Barça Yo lo vendería a poco antes de que empiece el partido Yo, pero lo que tú veas Y esto que era, un 83 Ah, vale, con uno del Madrid Bueno Ponemos oros Y volvemos a hacer lo mismo Esto, esto Y el de maldito va aquí a Nacho Uy, ¿dónde está Nacho? Aquí Ah, Ferran sube a partir de octavos no en dieciséis avos Ah, pues entonces yo lo vendía Yo lo vendía Y por qué esas cartas suenan así ¿No las hacen igual que las otras? O vaya Oye, por cierto Yo tengo que tener el... El raspador y este ¿Dónde está? A ver Lo tengo que tener Voy a mirar ahora Uy, espera Que quita el que no es Vale Entrego esto Tenemos la plantilla última de Rodrigo Sí que es verdad que bueno Rodrigo será la carta que tú quieras Pero bueno, muy barato Vale Rodrigo 85 de media ED 95, 81, 78, 88 Tiene pinta de bastante mojoncillo Sí Pero bueno Completado Rodrigo Aquí está Carta bonita Buen revulsivo Se puede usar Yo creo que se puede usar Está mal tampoco Sí, no parece gran cosa Pero bueno, no está mal 91, agilidad Tiene buen ritmo Suficiente para ser revulsivo Yo creo Voy a abrir este sobre Yo creo que para ser revulsivo sirve Para tu colección de madre está bien Mira, aquí le tengo Vale Voy a hacerme primero esto Uy, no sé ni si tengo No sé ni si tengo yo para esto A ver Me piden una 83 Y digo yo que tendré Porque ayer al final abrimos también una Diema 83 No sacarás al ser de Lu No sé, no sé, no sé lo que voy a hacer Es que me estáis liando Me estáis ahora mismo liando a mí Y ahora no sé qué voy a hacer con el equipo Todavía al final Me empezáis a liar Y acaba Acaba esto Rodrigo de titular Madre mía Pero si es que no tengo cartas Y estoy metiendo 84 aquí Ostras tú Me complica un poco esto A ver Vale Vamos a intentar quitar No puedo quitar nada más Vale Muy bien De verdad Me estás diciendo Que me tienen que dar una media 78 ¿Qué pasa con la cuenta mía? Coño Este es el que se pegó ayer, ¿no? Este es el que se pegó ayer, ¿no? Creo que sí O no sé Sí Y tiene que salir aquí Una vez más El timing del canal está presente Merece un especial Claro, los Shoudan Le pueden sacar en la batalla Le pega un montón Que le saquen en Shoudan Vale, a ver Pues me cojo a Pukki ¿Cuándo fue el año Que sacaron una carta de Pukki? No me acuerdo de qué era Que salió para hacer de SBC Que se la hizo todo el mundo Porque era buena Pero ya no me acuerdo Yo creo que también me la hice A ver Vamos a entregar Yo creo Estos dos 85 Fíjate Es que me suena a mí De ver a la gente Con el Pukki este En el 21 Jugador del mes Puede ser que fuera una carta Que era Como color así Como azul morada Puede ser O igual ya me falla a mí la cabeza Pero me suena un montón, ¿eh? No me llega a la media en serio Pero escúchame Si piden una 84 He metido 385 284 No sé Cuanto más necesitan No me llega Ni va a hacerme esto Es que qué triste De verdad Lo de mi club Qué triste es mi club A ver Ronaldinho a porcinos Qué locura Ronaldinho a la Kingsley Yo ayer no sé Si estuvisteis viendo el directo Así que es verdad Que bueno Yo creo que todo el mundo Sabía que Esta carta va a subir Es que no sé Cómo ha quedado Esta carta va a subir Porque si no la meto Para adentro Porque no vale nada No sé si ayer Visteis lo de Lo de Ibai Se sabía ya A ver Se sabía desde el principio Encima se filtró A mí me salió en Twitter La foto Del restaurante De ellos comiendo Esto no sube, ¿no? Vale, pues vengo Para adentro Yo me encontré en Twitter La foto De ellos comiendo En el restaurante Y demás Y bueno Se vio ahí un poco Sí que es verdad Que es muy top El que vayamos a ver A Ronaldinho Jugar En la Uy, iba a decir la Queens En la Kingsley, ¿eh? Es que yo puse un tuit De ¿Quién se había imaginado Hace unos años Que íbamos a estar viendo A Ronaldinho Ahí Volviendo otra vez A ver jugar a Ronaldinho Hazard entra Juego con Hazard Que no Que Hazard no viene Es muy curioso Ahora la cosa es ¿Qué tal jugará? ¿Qué tal jugará? Estará En buena forma Lo hará bien Hará sus Es que a ver Si sale Ronaldinho Al campo Ronaldinho Tiene que salir Hacer circo De verdad Ahí sí que tiene que hacer Ronaldinho El circo De verdad Y hacerte una elástica Hacerte no sé qué Ahí sí que sí Tiene que hacer La zambita Ronaldinho Es el que de verdad Tiene que llevar El circo A la Kingsley Y hacer Locuras de regates De verdad A mí es lo que me gustaría Ver No me gustaría ver A Ronaldinho Corriendo para arriba Y para abajo Y pasando el balón A mí me gustaría Que Ronaldinho Hiciera cositas En el campo Y es que puede ser Muy guay verlo El domingo Yo creo que el domingo Twitch peta Viendo a Ronaldinho Yo creo que el domingo Twitch peta Y la cantidad de espectadores Que van a estar viendo La Kingsley El domingo No van a ser Ni medio normales No va a ser Ni medio normal eso Va a ser Increíble ¿A qué hora juega? Pues os lo digo Ahora mismo Si queréis saberlo Os lo digo No me sé las horas Pero os lo puedo mirar Rápido En verdad A ver Aquí Las horas son Mira aquí está Juegan A las 4 Aniquiladores Contra Gijantes El barrio Contra el rayo A las 5 Móstoles Contra los Buller A las 6 Saiyans Contra Kunis Por Bueno en verdad Si lo sé En verdad si lo sé Saiyan Contra Kunis Por a las 7 Troncos Contra Unka A las 8 Y Porcinos Juega a las 9 Contra Pío Vale Sabía que era hasta ahora No sé por qué he dicho que no Porque ayer estaba diciendo Piqué De que deberían A ver si lo pueden cambiar A las 10 Para hacer una previa De una hora Durante las 9 Eso lo Lo escuché yo ayer No sé por qué he dicho que no sabía Cuando lo dijo ayer Piqué No sé si se hará la previa Si no se hará Buah Es una locura Bueno Chicos 10 más 83 Es mi cuenta A ver si me sale algo Como Miguel antes A ver A ver A ver Le doy Abriendo mi 10 más 83 Va algo bueno Una carta especial Uff Que paciencia Por lo menos Es media alta A ver detrás Bueno Pues mira No me voy ni a quejar Porque para lo que estoy abriendo De las 10 más 83 Me han salido Tres caminantes Y tres medias Bastante altas Dos 89 Y un 87 No me voy ni a quejar Para lo que suele salir Tan mal Efectivamente Y encima Este Lo metemos ahora en Diaby Vamos a venir aquí Y lo metemos en Diaby Y ya me hace la plantilla De Diaby Porque si me piden Una 85 Y voy a meter una 89 Encima de la bundes Bueno 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 Escúchame Ahora Ahora Juan Escúchame Me ha venido todo Rodadísimo Rodadísimo Mira Me piden una media Tal Y de 89 Para adentro Ahora necesito un if Que el if va a ser Voy a meter este Más que nada Porque no tengo medias Y tengo que meter altas Lo que pueda meter De medias altas Tengo que meterlo Mejor Rodrigo Ya lo tengo también Pero Diaby sube Brian Rodrigo no sube Rodrigo La carta de Rodrigo No esperéis que suba Porque se va a quedar como está Pero la de Diaby no Entonces pues Bueno Si me llevo esa media Que piden una plantilla Pues me la llevo Tengo que ver A ver Cómo meto a Rodrigo No tengo ni una carta Uff Qué desastre Madre mía Mete a Cristiano Sí, claro Sí, claro Cristiano Dice A ver Qué puedo meter Por aquí Creo que voy a tener Que meter un 86 No tengo otra cosa 85 Ya no Ah mira Tengo que un 84 Dime que esto va a ser La salvación de la media Pues no Claro Es que es un 85 He metido un 89 Y un 87 Pero con eso no me llega A ver Voy a coger otro 86 Mete a Mbappé Mbappé los tiene Jorge En dobles para meter Os recomiendo mucho Que os vayáis a ver O el TikTok de ayer O el O el reel de ayer Ir a verlo Y me comentáis Qué os parece Esa maravillosa cuenta Que da todo lasco Vale Vamos a intentar Ahora quitar Yo qué sé Esto Vale Puedo Y no puedo más Venga Entregamos Vale Chicos Tenemos a Diaby Me habéis liado Y me lo he hecho Cumplo Diaby para el club Me estáis vendiendo Muy bien a Diaby Que se mueve muy bien Que es muy rápido Que es muy ágil Sí que es verdad Que bueno Nada más ver las estadísticas Que tiene de ritmo Se nota y se siente Y el regate Vale Pues Diaby para adentro Paula quiere que me lo ponga De titular Vale voy Paula quiere que me lo Ostras Escúchame Es que tiene 96 de agilidad No tiene mucho tiro Pero esto tiene un ritmo Y una agilidad Que es una auténtica burrada Vale